¡Estás! ¡Oh, my God! ¡Se me cayó! ¡Hola! ¿Cómo estás? Que habla Marimelda Cardona de MarimeldaCardona.com. Estoy gorda, me abandoné. ¿Qué voy a hacer? ¡Qué problema tan grande! Pero vamos pasito a pasito. Estás en sobrepeso y a un paso de la obesidad, pero ni siquiera te interesa el tema. Esto es porque estás en estado de negación. En negación total. No acepto, niego rotundamente que estoy en sobrepeso. Y si sigues negando que estás en sobrepeso, vas para obesidad. Y si sigues con obesidad, vas para una enfermedad grave. Es un problema grave. Entonces creo que estamos a tiempo. Yo estoy en sobrepeso, lo admito. No, no, no. Perdón. Es que no quiero admitir que estoy en sobrepeso. Estoy en obesidad tipo 1, que es diferente. Aparentemente dirías, Marimelda, no estás gorda, pero para mi estatura, para mi edad y para, digamos, mi contextura. O sea, ya ayer vimos que sí estoy en sobrepeso y que tengo 25 libras de más, pero mi mente había registrado 20. Pero de eso vamos a estar hablando todos los días. Hoy especialmente quiero hablar de... Estás en sobrepeso y a un paso de la obesidad, pero ni siquiera te interesa el tema. Hay muchas personas que ni siquiera le interesa el tema. Yo sé que si estás aquí es porque sí te interesa el tema. Pero hay muchas también que están aquí, que les interesa el tema, pero que están que se comen las uñas. Y no hablo muy lejos. Estoy que me como las uñas. Estoy en estado de ansiedad. Estoy en estado de como desespero. Y hoy quiero hablarte... Hola, mi Adriana Bella. Hola, ¿cómo están? Voy a hablar primero del tema. Voy a enfocar en el tema y luego paso a saludarlos porque yo sé que hay mucha gente que no tiene, digamos, el tiempo de ver todo el video y a veces me demoro mucho para empezar. Pero antes de empezar, si quiero, por favor... ¡Ay, las 11 y 11! ¡I love you, mis 11 y 11! Si quiero que me ayuden a compartir el video, si son tan amables, es porque tengo la página donde lo comparto. Compartir, por favor, ayúdenme a compartir. Ayudémosles a los gorditos. ¡Ay, qué pecado! Usted sabe cómo sufre uno gordo. ¡Ay, de verdad! El corazón me... ¡Uy! Se me hace agua la boca. Porque a veces sufrimos mucho. La gordura, el sentirme gorda, el sentirme en sobrepeso, genera sufrimiento en mí. Y yo digo, Dios mío, si yo puedo ayudar a una persona para que no tenga tanto dolor y no tenga tanto sufrimiento, pues yo me voy a poner de voluntaria y yo le voy a ayudar. Y le voy a ayudar. Y lo único que te pido es comparte el video. Es más, si no quiere comprar los libros, tranquilo, que no los puede, no los tiene que comprar. Pero sí me dispongo y quiero realmente de corazón ayudar a, digamos, a que seas saludable, pero desde el punto de vista de las emociones, desde el punto de vista de querer realmente ayudarte, de querer realmente de corazón entender que tenemos un problema. Entonces, vamos a hablar de la negación. Ayer hablábamos de que la negación... Les voy a leer lo que he investigado, lo que he escrito. Y voy a decirles, la negación es un mecanismo inconsciente que tu organismo tiene para protegerte del dolor, sobre todo del sufrimiento al cambio. Entonces, cada vez que te miras al espejo y te miras y haces esto, y haces esto, y dices, ¡Oh, my God! Estoy gorda, mírame este... ¡Oh, my God! No, no, no. Entonces, te pones la blusita anchita, te tapas los hombros, porque a mí se me salieron los gordos acá, te tapas los hombros, inmediatamente te miras al espejo y te dices, ¡Estoy gorda! Entonces, automáticamente tu cuerpo entra en estado de negación. Y muchas veces ni nos queremos mirar en el espejo, muchas veces hasta ponemos el espejo detrás. Y lo único que hacemos cuando nos miramos al espejo es juzgarnos, es criticarnos, es darnos con un lápico. Entonces, la negación es un mecanismo inconsciente, es que ni siquiera te das cuenta que estás en estado de negación. Porque una cosa es cuando uno dice mentiras. O sea, cuando yo digo mentiras es que me doy cuenta de que hay una verdad atrás y que no estoy contando la verdad. Pero es que el problema de la negación es que ni me doy cuenta de que estoy en ese estado de negación. Entonces, ¿para qué mi sistema cerebro reptiliano, el cerebro reptiliano, de verdad que yo lo amo, lo amo profundamente, porque él me está protegiendo y ese cerebro inmediatamente sabe que a mí me duele estar gorda. Porque a quien no le duele ponerse el blue jean. Imagínense que yo estoy usando estos pantalones porque mis jeans pegaditos no me sirven. No me sirven, como que la nalga se me subió, no sé qué le pasó a la nalga. Estoy sacando nalga. Entonces, mis jeans no me sirven y me tocó usar estos chicles y comprar estas blusitas un poquito anchas. Entonces, yo, María Inelda Cardona, acepto que tengo dolor. La realidad es que sí tengo dolor. Y sobre todo, hay un sufrimiento porque tengo que dejar de consumir las cosas que a mí me gustan. Tengo que dejar de consumir el chorizo, la arepa, la grasa. Pero detrás de todo eso que a mí me gusta consumir, hay una carencia y hay algo emocional que yo no quiero aceptar. Entonces, tu cuerpo está preparado para el dolor. Pero es normal, estamos preparados para el dolor. Porque ese cerebro reptiliano apenas lo van a atacar. Él mismo dice, o huyo o ataco. Y yo me defiendo porque yo no me voy a dejar huevonear de María Inelda que me va a poner en dieta. Y él mismo entra en guerra conmigo porque él quiere protegerme. Él va a decir, pues, puta, María Inelda va a entrar en hambrula. ¡Sí! María Inelda va... Inmediatamente, él me prepara para el dolor. Es inevitable. Ahora, el sufrimiento es opcional. Vanessa, el dolor es inevitable. El sufrimiento es opcional. El dolor es parte de mi cuerpo. El dolor es parte de mi vida. Es lo que me protege para poder sobrevivir. Si un niño pone la mano en una estufa caliente, ¿qué hace? Inmediatamente reacciona y dice, oh, my God, me voy a quemar. Lo está protegiendo de la muerte. Si vas a pasar la calle, voy a pasar la calle y viene un carro, ¿qué hace? Inmediatamente el cuerpo reacciona. ¿Por qué? Porque el dolor es el mecanismo para poderte, mantenerte vivo. El cuerpo es hermoso, tu cuerpo es divino, tu cuerpo es maravilloso, tu cuerpo es ese templo de Dios, el templo del Espíritu Santo, como usted lo quiera llamar. Pero es un, si lo entendemos biológicamente, yo creo que vamos a aprender a actuar mejor. Entonces, el dolor físico es algo inherente a la vida humana y que siempre, siempre, por el resto de tu vida, hasta que te mueras, te va a acompañar. Por lo tanto, el dolor se relaciona con un duelo. Y ahí sí me dio en la cabeza. ¿Ustedes creen que yo he estudiado esto? Vea, parezco un ratón de biblioteca. Soy obsesiva por estudiar, por aprender, por entender este cerebro rectiliano. El cerebro rectiliano es lo mismo que el niño interior rebelde. El cerebro rectiliano es lo mismo que el inconsciente. El cerebro rectiliano es lo mismo que los programas o las creencias. El cerebro rectiliano es el que dispara lo automático en mí, el que dispara lo que yo no me doy cuenta. No lo sabía. Yo apenas estoy aprendiendo esta información. Y la verdad estoy muy encariñada con lo que estoy haciendo porque resulta que el dolor físico es algo inherente de la vida humana y que siempre te va a acompañar, quizás hasta la muerte. Por lo tanto, el dolor se relaciona con un duelo. Y ya viene la palabra duelo. ¿Y qué significa duelo? ¿Qué significa que perdí a mi mamá? ¿Te da dolor? ¡Ay, Dios mío! Voy a llorar. Porque el duelo te duele, estás como moviendo todas tus células, todo tu ADN y te duele porque es que vas a perder y vas a generar un duelo en tu vida. Voy a perder mi grasa, voy a perder mi mierda, en la que tengo retenida porque tengo estreñimiento. Voy a perder y todo lo que signifique perder genera en ti un duelo, genera en ti un dolor. Es lo mismo. Perder mierda es como perder a la mamá. Perder grasa es como perder a mi papá. Perder grasa es como perder. Perder es un duelo, es una pérdida, es algo que yo no voy a volver a ver. Y yo amo tanto eso porque eso me protege que yo no lo quiero soltar. Si yo lo aprendo a entender desde esa perspectiva, desde ese punto de vista, yo sé que mi cerebro me va a decir, ok, María Imelda, listo, yo voy a entrar en esa parte. Entonces, ¿qué es un duelo? Un duelo es una pérdida. Entonces, vamos a hablar de duelo. Y me va a decir, pero María Imelda, cada día sale con una cosa más. Pues claro, es que somos una cajita de sorpresas. Yo no lo sabía tampoco. Yo pensé que era tomarme el té y que era... Exacto. Entonces, bueno, voy a terminar el tema para que después conversemos. Pero por favor, escríbanme todos los comentarios y quiero que hoy especialmente estás negándote porque te duele y porque genera en tu cerebro reptiliano, genera un duelo. El duelo es pérdida de mi mamá, se murió mi mamá, se murió la tía, se murió. ¿Qué se siente cuando se muere? ¿Qué se siente cuando se pierde? ¿Qué se siente? Es un estado de dolor. Es un estado que de verdad es horrible. Entonces, cuando tú dices que vas a perder peso, tu cerebro reptiliano que está aquí automáticamente activa, es como, Adriana, pierda 20 libras. ¿Sabe qué? Adriana no me quiere ni hablar. ¿Vanessa va a perder 20 libras? ¿Sabe qué? Vanessa no me quiere hablar. Nadie me quiere hablar. Todo el mundo dice, no, María Inelda, María Inelda está loca. Esa me va a poner a aguantar hambre. No se junten con María Inelda. No entren a ese programa de las 11 y 11 porque esa mujer las va a acabar. Cuidado, y me van a hacer hasta así. ¿Por qué? Porque tu cerebro reptiliano piensa, siente el sistema nervioso desde la cabeza hasta los pies porque no te deja sacar la mierda, te acumula grasa y te retiene líquidos, inmediatamente dice perder peso, momentico, y activa el sistema de supervivencia. Esta reacción del cerebro reptiliano es una respuesta natural a la pérdida de peso. Abandonar, ¿qué vas a abandonar? Pues vas a abandonar el estilo de vida, vas a abandonar hábitos, vas a abandonar, vas a tener que empezar a tomar agua, vas a tener que empezar a hacer ejercicio, vas a tener que empezar a comer comida saludable. Entonces, vuelve y juega, se acuerda Vanessa, Lupita, las que más hemos estado aquí, Adriana, se acuerda que todo esto empezó porque me abandoné, estoy gorda, me abandoné, mi niña interior la abandoné. Entonces, vuelve y se activa ese programa que se llama abandonar. Y eso es un síndrome que se llama síndrome de abandono y síndrome de rechazo. Lo que significa para tu cerebro reptiliano es igual a peligro de muerte, estás en peligro de muerte, dado que hay una sensación de abandono, dado que al final se despiertan hasta los muertos, mi amor. Vea, usted está despiertando toda la familia de su casa, todos los que se murieron, hasta mi mamá que se murió de cáncer en el estómago, mi abuelita se murió de cáncer en el estómago, mi papá tiene sobrepeso, mi abuelito se murió de cáncer en el estómago, que hay un problema ancestral en mi familia, claro. Y sabe qué estoy haciendo, tocándoles la tumba, porque hay un miedo ancestral hasta irme a los ancestros porque en mi memoria celular, en mi ADN, mis ancestros vivieron hambruna, vivieron en guerras, vivieron, se murieron de hambre. Mis ancestros sufrieron, los hombres en la caverna, nosotros, el ADN, científicamente nuestro ADN no ha cambiado en los últimos miles de miles de años. El ADN mío no cambia y mi hijo va a tener mi ADN y el hijo de mi hijo, de los hijos, de los hijos, de los hijos, amén, van a tener nuestra sangre y nuestro ADN y esta sensación que yo tengo en el momento viene de los hombres de las cavernas que son mis ancestros. Entonces, viene un programa que se llama, entramos en estado de alerta, vienen los depredadores, nos vamos a morir, vamos a acumular grasa, retener líquidos porque esto va a estar jodido. Entonces, el duelo te produce una sensación de confusión, de ansiedad y sobre todo dudas muchísimo y te vas a estar, te estás preguntando. Me imagino que ahí se están preguntando, bueno, ¿y entonces qué? ¿Cómo hago yo esto? ¿Y cómo yo soluciono pues esto? A ver, a mí hábleme, déme la medicina ya. A mí me dice qué tengo que hacer. No, es que no es así. No es así porque tu cerebro, mientras que esté en estado de alerta, no va a prestar neuronas. Yo te puedo decir que hagan la dieta 1, la dieta 2, la dieta 3, la dieta 4. Hoy tenía cita aquí, no voy a ir. Yo no voy a ir. No es que él me dijo que iba a perder de 8 a 16 libras en una semana. Oigan, a mi papá, yo sabiendo lo que me va a pasar, ¿sabe qué voy a hacer? Voy a perder las 16 libras en una semana y me voy a rebotar al doble. ¿Y sabe qué? Vea, no voy a ir. Hasta ahí voy. Me rebelé porque yo no voy a hacer eso. Yo voy a ir despacito, despacito, suave, suavecito, mi amor, y voy a averiguar la causa y voy a averiguar el problema, pero por ahora yo no me voy a ir a meter allá a la jaula de los lobos. He terminado. El tema en sí, lógicamente, continúa porque el duelo te produce una sensación de confusión, ansiedad y, sobre todo, muchas preguntas, preguntándonos qué es lo que tengo que hacer, cómo soluciono el problema, cómo finalizar este dolor en el menor tiempo posible, cómo hago para no sufrir tanto, cómo hago para no estresarme, pero vuelve y juega. Esto es un proceso. Así como yo tengo 51 años, hoy es el día número 6 del reto. El día número 6. ¿Se llenó esto? No, no se ha llenado. Eh, pero ¿cuándo se llena? Tranquila. La gallina se llena de grano en grano. Los árboles crecen pasito a pasito. ¿Cómo se enamora una mujer? Conquistándola todos los días, enviándole flores, llamándola tres veces al día, que, oh, mi amor, ¿cómo está mi vida? Entonces, ¿qué? Y así, así, así como se enamora una mujer. Vaya a ver, Vanessa, si llega un hombre y le dice, mi amor, te quiero comer, a ver si usted le dice, ay, mira, este está bobo, ¿usted qué cree? Si llega un hombre y me dice, hey, dime, venga, venga, que me la quiero comer. Y yo le voy a decir, ay, ¿qué le pasó? Qué bobo, qué primero enamoré, mi amor. Entonces, de esa manera, vamos. Bueno, voy a bajar esta pantalla y voy a empezar a ver qué aprendiste hoy. Es muy importante que relaciones cerebro rectiliano, niño interior, subconsciente, programas automáticos, creencias y lo relaciones con tus memorias celulares y con tu ADN, que lo relaciones con tus ancestros, que lo relaciones con el activación de tu sistema para que podamos entender que aquí no nos vamos a comer. Tranquila, yo no me las voy a comer. Yo les aseguro que yo las voy a proteger. Lo mismo me estoy diciendo a mí. Tranquila, Marímeida, yo la voy a proteger. No se desespere. Tranquila. Si Dios me da vida y salud, tengo 40 años de perspectiva de cómo es que se dice la posibilidad de tener 40 años, de morirme a los 90. Y si me muero mañana, pues, ¿para qué me estresé? ¿Listo? Bueno, vamos a ver qué aprendieron hoy. Me escriben. Hola, Adriana. ¿Cómo estás? Carolina Robles y Joana Fuentes Borracalcioneros. Marta Moreno. Hola, Marta. ¿Cómo está mi muñeca hermosa? Negación total. Claro, pero es normal. Es normal. Acuérdense que ya les expliqué por qué. Entonces, cuando aprendemos a entender nuestro cuerpo de manera biológica y aprendemos a amar nuestro cerebro reptiliano, acuérdense que el cerebro reptiliano es el niño interior abandonado, rebelde, que nos protege y que entonces vamos a empezar a conquistarlo. Y eso me ha sentido como, ay, ya no estoy tan estresada. Ya estoy más tranquila. Ya no tengo tanta ansiedad, pero vamos paso a paso. Jesús, Elena, a Gramón, Valenzuela. Hola, ¿cómo estás? Jenny Domínguez. Adriana Hurtado. Hola, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días. Vanessa, mi niña hermosa. ¿Cómo está esa muñeca linda? Ey, esa muñeca hermosa. Sara Pelaez. Hola, ¿cómo está mi Sara? Qué gusto saludarte. Pilar Piño Castillo. Hola, Pilar. Qué gusto. Jorge Hernán. Sara. Hola, mi Sara bella. Gracias, gracias, gracias. Ay, tan linda mi Vanessa. ¿Saben qué? Hago todo esto porque realmente yo sufro muchísimo. Tengo mucho dolor en mi ADN, tengo muchas muertes por cáncer en el estómago, tengo muchas memorias celulares de dolor, de escasez, y creo que nada es casualidad y lo estoy trabajando porque ese es el duelo que tengo que hacer y lo quiero hacer con ustedes. Entonces, listo. Marta le dio risa. Ah, no, yo las hice levantar. Yo las hice. Dice, calzón levanta cola. Ay, no, no, este no es calzón levanta. Ah, parece levantar cola. Ay, yo veo. No, la cola sí me ha crecido. Me ha crecido la cola, sí, sí. Pero, pero, mira, tengo pantalón ancho porque es que no me quiero estresar. Quiero estar tranquila. O sea, ¿se acuerdan cuando me iba a poner la paja? Ay, casi me muero yo ahí enredándome con la paja. Ah, qué risa. No, yo la quiero ya tranquila, Serena. Tranquila. Oh, no te preocupes que no te voy a matar del hambre. Tranquila, mi amor hermosa. Dice Bernardo, María Alejandra Aguilar y Bernardo. Hola, ¿cómo estás? Vane dice, a mí también. Yo no soy talla 6. Entonces, ya los jeans no me sirven. Oh, pero sé que pronto entraré en ellos. Oh, my God. Claro, a mí el talla 10 no me sirve. Entonces, por eso estoy usando estos, estos jeans que son, estos no son jeans, son chicles. Más ricos. No me sacan barriga. Puedo sacarla así, la blusita ancha, normal y todo acá, listo. Listo. Lupita dice, hoy mi cerebro decidió evadirse. Está contento con comida calórica y además me pone a comer muy rápido. Exactamente, Lupita. ¿Por qué? Porque el cerebro está asustado con nosotras. Gorda, me gordé, me abandoné. Hay estresas, hay ansiedad. Mañana vamos a hablar de lo que es la sensación de confusión, de ansiedad y sobre todo de las preguntas que nos hacemos para solucionar ese problema. Pero paso a pasito para que nuestro cerebro no se espante y podamos entender cómo funciona el cuerpo. Yo sé que ustedes quisieran que yo les dijera, vea, tienen que hacer esto y esto. A mí ya me dijeron, vea, tienen que hacer esto y esto. Y baja 16 libras en una de perder de 8 a 16 libras y tener mejor salud en dos semanas. Pero el problema es que como ellos no saben que el cerebro reptiliano maneja, ellos solo atacan la causa. Y la mayoría de las personas que trabajan con productos para adelgazar se van a la causa, pero no saben el origen, que es la parte emocional, que el origen es qué causa en mí que yo tenga ansiedad para comer, qué causa en mí la frustración. Y yo estoy trabajando desde la perspectiva emocional. Entonces, tranquilos. Dice, entiendo que cada 4 kilogramos equivale a una talla. Soy talla 10, 12, pronto estaré en 6, 8. Y yo he dicho, bravo, Sara. Me encanta, me encanta, muy rico. Yo sé que sí, pero no me asuste a mi niño interior. No asuste a ese muchachito que se nos va. Y yo no quiero que ustedes se me vayan, por favor. Entonces, también hay que trabajar el duelo de forma paralela. Claro, Lupita, fíjate, te lo voy a volver a leer. Fíjate que eso me dio a mí en la cabeza hoy. Se me cayó el 20, como dicen ustedes los mexicanos. Mira, te lo voy a leer. El dolor físico es algo inherente a la vida humana que siempre te va a acompañar, quizás hasta la muerte. Por lo tanto, el dolor se relaciona con un duelo. El dolor se relaciona. El dolor para tu mente inconsciente, para tu cerebro reptiliano, automáticamente lo toma como duelo. Cuando tú dices que vas a perder, perder. Si yo te digo, Lupita, cuando perdiste a tu mamá, cuando perdiste a tu papá, cuando perdiste a un ser querido, cuando yo perdí a mi mamá, automáticamente genera dolor en mí. Mira, no estoy haciendo ningún esfuerzo. Mírame los ojos. Entonces, quiere decir que yo no he hecho un duelo porque todavía genera dolor en mí. Hay un sufrimiento. Estoy en estado de dolor, de sufrimiento. Entonces, automáticamente el sistema nervioso actúa porque quiere decir que dice alerta, alerta y Meida está en peligro y tenemos que rescatarla y protegerla. Hasta ahí les queda claro como yo lo entendí. Yo estoy relacionando la neurociencia, que es la que me dijo que el cerebro reptiliano tenía no sé qué, no sé qué, y luego me puse a estudiar por el peso y luego relacioné. Y yo, todo lo que les estoy diciendo no está escrito en un libro. Todo lo que les estoy diciendo no está escrito en ningún lado. Yo lo que hago es, miro, leo información de acá, leo información de acá, leo información de acá y lo uno desde la perspectiva mía, ¿sí? Entonces, no quiere decir que eso sea así, pero al menos científicamente he estado estudiando algunos artículos y son datos científicos, entonces me amparo en la ciencia, me escondo en la ciencia. ¿Listo? Bueno, voy a perder kilos, claro. Al decir voy a perder, automáticamente perder es duelo, ¿sí? Sensación de pérdida. Viviendo mi duelo, claro, porque es que vas a perder tu grasita. ¿No ves que tu grasita es lo único que te protege? Y más si hay más grasa, pero después les hablo de lo que significa la grasa para el cuerpo y lo que significa, entonces vas a quedar desprotegida y tu cuerpo te va a proteger. Cuando mi mamá falleció, estuve triste, triste por cinco años. En el interior abandoné emocionalmente a mis hijos. Ajá, bien. Es un dolor de verdad que perder, bueno, no sabía que me iba a generar tanto dolor el perder a mi mamá y creo que el no ir al entierro, el no estar con ella. Recuerdo que vi una película que se llama Dabon, que es una niña anoréxica, que la anorexia tiene que ver con la falta de amor cuando era bebé, que no la amamantaron. Y una de las soluciones que le dieron a la mamá de la niña, porque la niña ya estaba en peligro de muerte, era amamantarla con un tetero, pero acostarla aquí y darle el tetero, pero pegado al techo. Y yo les juro que yo lloré, oh my God, en esa película yo lloraba y yo decía, ay, ¿por qué no le di de amamantar a mi mamá? ¿Por qué no le di tetero? Porque se murió sola y abandonada y es un programa que yo tengo que genera dolor en mí y es parte de este proceso, pero es importante que lo entendamos y de aceptarlo. Entonces, sí, Lupita, es verdad, me dio la lloradera, pero me voy a permitir llorar, ¿ok? Exactamente, mi mamá apenas se murió el 6 de abril, mañana va a cumplir, oh my God, mañana no, hoy es 6, oh my God, todos los 6 lloro, todos los 6. Me da tristeza, hoy hace abril, mayo, julio, julio, agosto, septiembre, hoy hace 7 meses que mi mamá murió y hoy amanecí con mi mamá por todos los lados. Bueno, es todo un proceso y es parte del proceso, listo. Cuando fui a una terapeuta para tener el problema de mis hijos me pusieron a trabajar, a trabajar con mi duelo. Exactamente, tenemos que empezar a trabajar, yo tengo el duelo de mi mamá y yo sé que yo no lo he hecho bien. Por eso el duelo, apenas yo vi eso, un duelo, yo dije, ay, fue Julia, lo puse negro, grande, con letra grande, porque yo no he hecho el duelo. Y a veces no hacemos el duelo de las cosas, entonces es importante tener en cuenta eso, listo. Dice, tres días en oscuridad, tres días en luz y una en el centro. Ay, tan linda Vanessa, tan bella. Es verdad, es verdad, tres días de oscuridad. A veces no queremos, queremos vivir en la luz. No, señores, no podemos vivir en la luz. ¿Saben por qué? Porque cagamos, comemos, dormimos, pichamos y bebemos. Así de simple. Más fácil, no te lo puedo hablar, te estoy hablando a lo paisa. Me gusta comer, me gusta pichar, me gusta dormir, me gusta beber y me gusta cagar. Así de simple, sencillo. Tres días de oscuridad, tres días de luz y uno en el centro, porque es parte de la vida. No podemos estar buscando la luz. Ay, es que yo no como carne. Ay, es que yo estoy en estado de adoración total. Es que yo ya no tomo, es que yo ya no me junto con ellos. Es que ya la gente que toma ni no me gusta, eso no, son mis amigos. Y entonces, ¿pa' dónde puta se va a ir? Si estamos en la tierra. Ese es el detalle. Así es. Voy a ponerme las gafas porque las lágrimas me nublaron. Para mí ha sido muy duro porque a mi papá le ha dado muy duro lo de mi mamá. Ah, qué pesada, se murió su mamá. Ah, wow. Hoy, hoy, hoy. La verdad que hoy estoy triste, la verdad. Oh, my God. Y toda la ropa de ella, la casa estaba igualita. No me dejaron botar ni cambiar nada. Yeah. Es triste, es muy triste. A veces no hacemos duelo. A veces creemos que vamos a pasar normal y no hacemos duelo porque estamos negando el dolor. Ese es el, digamos, como el conflicto más grande. No hago el duelo porque digo, pues, ya se murió y punto. Y no es así. No es así. Duele. Duele mucho. Ok. Vane dice, sí, tener paciencia, dímelo. A mí soy impaciente a morir, pero con todo este proceso he aprendido a ser un despaciente, pero cuesta. Recuerda esto. Tienes que ser paciente. Para llenar esto, se llena todos los días uno. Todos los días uno. Pero punto, no vas a ser millonaria, saludable y feliz de la noche a la mañana cuando venimos con unos programas ancestrales de pobreza, de dolor, de enfermedad, de depresión. Entonces, no va a ser un cambio inmediato. Vane dice, ah, bueno, a Vane le muere la risa conmigo. Flor, Adriana aprendió que perder es ganar. Exactamente. Vamos a poder aprender a que perder es ganar salud. Voy a perder mi enfermedad, voy a perder mis kilos, voy a perder mi grasa, pero voy a ganar salud. Pero mi mente todavía no lo entiende y él no sabe que yo estoy en peligro y por eso es importante explicarle de esta manera qué es y cómo lo vamos a hacer. O sea, como, venga que se lo voy a meter, pero pasito. ¿Han escuchado eso? Me acordé de mi juventud. Venga que va a perder la virginidad, pero no se lo va a meter de uno, sino pasito. Yo soy loca, salgo con las cosas. Son pensamientos. Tilar Piño dice, Adriana, voy a perder la virginidad, pero me voy a ganar un buen hombre. ¿A quién no le dio miedo perder la virginidad? Yo sí me acuerdo cuando perdí la virginidad. Ustedes no se acuerdan cuando perdieron la virginidad y qué susto tan horrible. Pero ¿qué hizo el hombre? Espacito, la sobaba, le llevaba flores, le invitaba a comer. Uy, es que se va a comer ese ponqué, mi amor, ese tarrado que va ahí. Ayer mi hijo me decía, mami, ¿por qué los jeans, los boxers le dicen tarrado? Y yo, porque en Colombia, cuando un hombre era muy lindo o cuando una mujer era muy linda, pues, no sé si todavía, bueno, todavía dicen tarrado. Sara, todavía dicen tarrado. Entonces le decían, uy, qué tarrado el que vaya, qué papacito. Y María, mi amor, usted sí es un tarrado. Entonces, ese era el asunto. Yo gozo. Hola, Marimel, da gusto verte y saludarte por aquí. Hola, William, ya me acuerdo de ti. Nos conocimos en el reto de los 45 días. Y a Pilar la conocí en Guasanga. Jenny, Rosy, hola, Jenny, ¿cómo vas? Cuéntamelo todo. Anthony, los hombres no hablan. Y hasta les estábamos dando recetas para enamorar a las mujeres. Dice, María, permíteme llorar, permítete llorar, que te ayuda mucho a hacer tu proceso. Y qué más que sentirte acompañada por nosotros, que también hacemos parte de una familia que tanto te quiere. Ay, I love you, Sara, yo sé que sí, yo sé que es un proceso de un duelo, es una etapa. Creo que no he hecho el duelo de mi mamá, creo que lo estoy acumulando, lo estoy. Pero sí, somos tu familia, mi hermosa, llora y haz tu duelo, aquí estamos contigo, te quiero. Ay, qué monzura. Mira todos los amores que me he conseguido acá, qué lindo. Jenny, Rosy, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo vas, Jenny, con tu reto? Sí, todavía es entarrado y es una marca de voz, creo. Ah, bueno, entonces todavía hablamos de entarrado. Bueno, dice, tarrado se quedó en la marca de boxer, pero esa palabra ya no se usa. Ah, ya no se usa. Ok, o sea, ustedes que son las jóvenes, porque acuérdese, Sara, ¿cuántos años es que tienes? Sara, ¿cuántos años tiene? Tiene 20, 20. No sé, Sara, estás joven, porque en las fotos te ves muy joven. Bueno, Sara, cuando yo estaba joven, hablando hace 30 años, en 1986, tenía yo 20 años, en esa época se decía, uy, qué tarrado, mira ese tarrado que viene allá, qué bizcochote. Eso era una expresión muy paisa. Pero Sara ya es una niña joven y me imagino que el tarrado lo usamos nosotras las viejas, ¿no? Me imagino a que es así. Bueno, vamos a ver qué más dicen. Sí, yo a veces escucho, pero poco, 28. Ah, no, Sara, mija, yo soy su mamá. Sara, yo soy su mamá. Usted tiene 28, usted, puedo ser su mamá. Entonces yo puedo ser la mamá de muchas aquí. Ay, Dios mío, listo. Bueno, mañana vamos a continuar con el tema del duelo, porque en este momento cada vez le estoy dando más importancia al sobrepeso, cada vez le estoy dando más importancia a la obesidad, porque he descubierto muchas cosas. Yo estaba enfocada, digamos, en el cerebro reptiliano, pero desde un punto de vista. Pero cuando ya lo combino, y quiero cerrar aquí con este tema, porque mañana vamos a continuar con el duelo. Miren, me voy a parar, porque la mente, digamos, esta, la mente, ay, no sé si se ve bien. A ver, aquí. La mente, digamos que esta parte de acá, de acá, de acá para arriba, esta es la mente, la visualización, me imagino, sueño, este es el cielo, estas son las ideas, luego las paso por la garganta, puedo expresarlas, puedo hablarlas, luego las siento con mi corazón, y esto de aquí para arriba, digamos que es el cielo, ¿sí? Entonces, la idea baja por mis palabras, se conecta con mi corazón, y aquí en el estómago está el poder, el que yo puedo hacer las cosas, y luego entonces viene la pasión, con la pasión, el deseo, aquí en la parte vaginal está el deseo, la pasión, y cuando me enamoro, que me dan ganas de comerme ese hombre divino, precioso, y con los pies puedo llegar a la tierra. Entonces, el trabajo que nosotras tenemos que hacer es vertical, conectar nuestro cielo con la tierra, y las puertas del cielo están abiertas para ti, pero se entran desde abajo hacia arriba. Esto es un proceso, apenas lo estoy entendiendo, yo no lo entendía tampoco, todo lo que yo les estoy diciendo para mí es nuevo, no soy una persona que se las supo, porque si me las hubiera sabido antes, yo creo que estaría en otras condiciones, pero bueno, Dios es lindo, Dios es maravilloso, lo amo profundamente, porque mi sobrepeso, mi obesidad tipo 1 es el mejor regalo que me ha dado en estos días, porque me cambió, cuando estaba haciendo este libro, este era un enfoque, ahora tengo otro, pero ¿sabes quién me lo dio? Este libro, porque este libro me ayudó a entender cómo funcionan las neuronas, cómo funciona el sistema neuronal, cómo funciona el cerebro y el engranaje que tiene nuestro cerebro y nuestro cuerpo. Entonces, quiero que mañana vamos a trabajar en el duelo, estoy en proceso de duelo, no lo sabía, ya se dieron cuenta, porque cada que me tocan el ficho, el botón de la muerte de mi mamá, inmediatamente generó dolor y estoy en ese proceso, pero no lo voy a negar, no me había dado cuenta, no lo sabía, estaba en estado de negación, pero bueno, esto es un proceso, vamos a darnos cuenta de eso. Bueno, los dejo, muchas gracias, muchas gracias, de verdad les agradezco tanto, ustedes no saben que si yo les estoy dando a ustedes información, ustedes me están dando a mí reconocimiento que yo tanto he necesitado y que tanto he buscado. Yo lo único que quiero es reconocerme a mí misma y lo hago a través de los videos y lo hago a través de ustedes y lo único que estoy haciendo es encontrarme conmigo. Y lo único que yo puedo hacer es hacerlo con ustedes. De verdad que muchas gracias. Bueno, termino ya, para que se termine esta, ya escucho con la gente más adulta, yo también puedo ser la mamá de muchas. Sí, Lupita, nosotros somos las mamás, pero qué lindo, unas mamás conscientes. Vamos a ser unas mamás que vamos a tener unas hijas millonarias, saludables y felices, porque mi mamá alcanzó a tenerme a mí, darme educación, decirme que estudiara, decirme que yo soy una mujer berraca, darme poder, no déjame joder de los hombres, qué pena de los hombres, pero es que a mí no me manda nadie, no me manda ni el putas, soy una mujer con autonomía, con berraquera, capaz. Eso dejó mi mamá en mí, pero yo puedo dejar en mi hijo un hombre millonario, saludable y feliz. ¿Qué les parece ese programa? Súper bacano. ¿No? Lupita, tus hijos van a ser los millonarios, saludables y felices del futuro. Muy bien, empecé el primero de este mes y voy bien, gracias a ti. Ah, bueno, Jenny, si no has, revisa los videos, porque es importante que sepas que si estás en proceso de negación y no has hecho el duelo, tu cerebro vas a entrar en efecto rebote. Entonces, mucho cuidado con el efecto rebote. Dice, qué rico tener esa familia, perdí una mamá de sangre y gané otras de corazón. No se imaginan qué he aprendido con ustedes. Ay, tan lindas, gracias. La verdad que sí. Diego, no hablan los hombres, necesito que los hombres hablen. Vale, dice, hermosa, Saris, qué rico, Saris, qué rico conocernos un día en la próxima. Vanessa, te cuento que todavía no he comprado los tiquetes. Sara, ustedes viven en Colombia. Voy a ir a Colombia y voy a hacer un evento en Colombia. Voy a hacer un evento para promocionar este libro. Voy a llevar, no muchos libros porque realmente me sale muy pesado, pero necesito al menos unas 20 personas en Colombia para hacer un evento, firmar mis libros, entregarle el autógrafo, darnos unos abrazos. Voy, si Dios quiere, voy en octubre. Todavía no tengo la fecha. Cuando compre los tiquetos, nos vemos allá. Ya tengo a Sara y a Vanessa. ¿Quién más hay en Colombia que esté en el reto y nos podemos ver y nos podemos reunir? Listo. Marta dice que sí, que sería lo máximo. Sara, ya tengo dos personas para encontrarme en Colombia. Bravo, qué rico. Lupita dice, amén. Sí, mis hijos son millonarios, saludables y sobre todo felices. Exactamente, Lupita. Ese va a ser el legado que nosotras como mamás de esta familia vamos a dejar. Mi mamá me dejó a mí un gran legado que fue el ser una mujer profesional, el ser una escritora, el ser una mujer berraca, echada para adelante, que no se dejan joder de nadie. Eso soy yo, gracias a mi mamá. Pero yo también puedo poner un granito de arena a esta nueva sociedad y yo creo que ese va a ser mi legado. Muchas gracias, los quiero mucho, mucho. I love you, Somash. Yo sé que los hombres están ahí mirando, están ahí brujeando. Ellos quieren saber cómo se enamoran las mujeres. Ellos quieren saber cómo bajar de peso. Ellos van a bajar primero que nosotras porque nosotras hablamos mucho. Nosotras lloramos mucho. Nosotras somos diferentes a los hombres. Nosotras no somos iguales a los hombres en nada. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que aprender y que ellos tienen que aprendernos de nosotras para que nos puedan comprender y nos puedan querer más y nos puedan decir, ay, tan bonita, hable pues un ratito yo la dejo hablar y tranquila que todo está bien, mi amor. Listo. Bueno, mañana nos vemos. Seguimos con el duelo. Me parece que es importante que hablemos del duelo porque yo misma ni lo he hecho. Entonces, María Imelda, vaya a lávese las uñas, vaya a arreglese las orejas porque me está diciendo burra y tengo las orejas más grandes que usted. Listo. Bueno, chao. Las quiero mucho. De hecho, la verdad que si ustedes supieran cómo amo yo hacer estos retos, amo profundamente estar con ustedes y amo profundamente hacer mi trabajo de escritora. Esto es un gusto para mí y Dios me va a mantener y yo lo sé que sí. Listo. Chao. Chao.